buenas tardes estamos en la entresala del cafetín con el pastor carlos redimín sánchez queremos darle gracias a todos los que nos están viendo por ese ojo mágico de las redes sociales y queremos invitarle a lectores con nosotros verdad pastor claro que sí bienvenidos padre bendito eres en el nombre de jesús seamos gracias por este programa gracias señor porque todo lo hacemos para glorificar tu santo nombre en el poderoso nombre de cristo jesús amén amén bueno pastor estamos en la antesala número 31 primeramente el señor que es el que nos ha bendecido nos ha dado temas para darle a nuestros hermanos ese pan verdad pastor claro que sí síganos apoyando orando verdad no perdimos nosotros ofrendas sino pedimos su oración para que esta palabra sana puede llegar a muchos lugares así es pastor el tema de hoy el tema de hoy es muy importante verdad porque tiene que ver con un tema polémico y es como derribo yo mis fortalezas pero para empezar qué es una fortaleza pastor una fortaleza es un lugar donde tú te puedes resguardar verdad puede ser puede ser hacer un castillo puede ser muros una cerca también puede ser barreras naturales como un río o una montaña siempre lo usaron como fortalezas para que pudieran ver el enemigo que sea pero las fortalezas físicas las hace las ha hecho el hombre para resguardarse ya sea sus bienes sus pensamientos o su país donde él está verdad ya viene el nombre de fuerte del fuerte por ejemplo un fuerte militar ok perfecto pastor nos podría dar un ejemplo que es una fortaleza a nivel físico y a nivel espiritual bueno una fortaleza física por ejemplo lo podemos ver en hebreos capítulo 11 versículo 30 que nos dice así la palabra de dios verdad por fe cayeron los muros de jericop después de haberlos rodeados por siete días verdad nos dicen los muros de jericop sabemos que jericop era una ciudad amor hallada resguardada fortalecida es una fortaleza física la biblia nos da un ejemplo de una fortaleza física pero una fortaleza espiritual es mucho muy diferente ahora vamos a ver la palabra de dios corintios 10 del 3 al 5 del 3 al 5 dice porque aún aunque andemos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en dios para destrucción de fortaleza derribando argumentos y toda altivez que lleva contra todo el conocimiento de dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de dios vemos que una fortaleza física es algo que no se puede penetrar muy fácilmente y una fortaleza espiritual es un razonamiento de cada persona cada persona tiene su propia fortaleza lo que él ha aprendido lo que ya le han enseñado las tradiciones muchas personas tienden a decir bueno pues yo soy de esta religión porque toda mi familia lo ha sido mi padre me enseñó eso y yo lo voy a hacer por tradición o formal enseñanza o porque se desviaron de una u otra manera algo que ellos no indagaron no estudiaron no le pidieron adiós para que fuese lo correcto las filosofías son también fortalezas toda manera de pensar es una fortaleza entonces cuando a usted habla derribando fortaleza estaba usted hablando de derribar pensamientos espiritual filosofías de ideologías ideologías nos vemos en ejesios capítulo 6 verdad la armadura de dios que nos dice porque no tenemos lucha contra sangre y carnes no contra principados contra potestades contra gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales a qué se refiere en regiones celestiales en las fortalezas en las grandes ciudades en las grandes urbes donde se encontrarán amuralladas ahí tú vas a encontrar entre más grandes sea la ciudad donde tú vives hay más ideologías si usted va a nueva york este quizás su vecino es un buda el otro es musulmán el otro es este judío y el otro es cristiano porque hay muchas fortalezas verdad entonces cuando cuando hay más fortalezas tiende a ver mal muchos más los espíritus también porque hay una resistencia perfecto pastor pastores ahí entraría todas estas lo que son esas sectas también está el marxismo una fortaleza también el socialismo el marxismo todo eso eso son fortalezas ok pastor pero ahora hay dos hay dos tipos digámoslo así que sería el primero sería las personas que no han conocido a cristo verdad que vienen a cristo sin un conocimiento previo de él y hay otra que es el que ya tiene un conocimiento o sabe de la presencia de un jesús verdad pero este ha tenido digamos así así como que no ha tenido la el beneficio de que fue adoctrinado por una persona que realmente tenía la palabra de dios buena sí como hay sin filtro claro podemos ver muchas personas que no tienen la verdad que es no tener la verdad juan 14 6 jesús dice yo soy la verdad en las personas que no tienen la verdad dentro de ellas el espíritu santo es el espíritu de verdad no pueden discernir entre la mentira y la falsedad entonces hay muchos religiosos que creen tener a cristo muchas personas que han estado en muchas iglesias y les han enseñado mal pero no pueden discernir la verdad porque el espíritu de dios no está ahí porque si el espíritu de dios estuviera ahí nos guiara a toda verdad no dice la biblia que el espíritu santo te va a guiar a medias verdades sino a verdad y si es una muy buena pregunta lo que usted pregunta porque las personas que no tienen la verdad y si usted tiene la verdad a la realidad de dios usted está convencido y que traza bien la palabra de verdad y correctamente verdad porque usted es un soldado de cristo un embajador entonces una persona que se dice ser cristiano y no lo es este se mezcla usted me va a entender que se mezcla o sea por ejemplo un día le enseñan una ideología otro día agarra otra ideología por eso usted ve que hay muchos cristianos chapulines que primero eran así conservatorios luego muy liberales y luego muy cantores luego muy este o sea van cambiando y van cambiando sus doctrinas todo aquel que cambia doctrina es falso es una religión es una secta entonces no se apegan a la sana doctrina entonces siempre están a la expectativa de que se levante un profeta se levante fulano de tal que es algo nuevo libro que es algo nuevo líder espiritual entonces esas personas que no tienen la verdad se mezclan con las otras fortalezas no fortaleciéndose a sí mismo sino dejando entrar al enemigo eso se le llama teológicamente darle caridad al diablo wow pastor tremendo este para las personas que nos están viendo estas son nuestras páginas tenemos en facebook tenemos en youtube y tenemos en twitter pero puede buscarnos por estos hashtags que están acá este van a búsqueda y ponen como menciona los hashtag y bueno nos pueden ubicar ahí y ahí se pueden inscribir si están en youtube le dan la carita al payasito a la campanita y si están en facebook solamente le dan al like y ya entran en nuestros en nuestros sitios pastor ahora es verdad que hay un poco más humildad en la persona que no tiene a cristo porque digámoslo así no conoce al señor cuando usted le presenta el evangelio está más receptivo a una persona que ya conoce que cree que conoce cristo pero no lo conoce realmente y hay como más resistencia allí verdad y viene esta pregunta pastor en donde estaría nuestra fortaleza en qué parte del cuerpo en nuestra mente la fortaleza es en nuestra alma nuestro nevach como se dice en hebreo nevach es el aliento de vida que dios te sopla entonces dice en levítico 17 11 que la vida está en la sangre y la sangre toda te llena tu cuerpo pero tu órgano del cerebro te ayuda a maquilar esos pensamientos si me entiende porque muchos no entienden ese concepto porque muchos piensan bueno pues te mueres y tu cerebro se muere pero tu alma no porque tu alma se va a algún lugar por eso vemos la historia de rico y el ázaro que éste muere su cerebro natural muere pero él sigue recordando lo que vivía en la tierra y lo que pasó allá porque vamos a guardar esos pensamientos porque los pensamientos no están en el cerebro como muchos piensan están en la esencia del alma y cuando la biblia menciona corazón alma cuando habla de corazón y alma habla de lo mismo corazón alma es lo mismo y esencia de vida es lo mismo perfecto pastor ahora si está en la mente de nuestras fortaleza de nuestras fortalezas verdad el digámoslo así satanás que significa adversario para aquellos que no conocen la palabra satanás significa adversario de cristo o adversario este ellos se pueden ser los demonios se pueden ocultar las mentes si nos pueden derribar esas fortalezas que tenemos claro que sí crear unas nuevas bueno la persona que es sellada con el espíritu santo no se le puede meter ningún espíritu malo porque ya está sellado por el espíritu santo no hay cavidad para que un espíritu malo entre al creyente pero una persona que no tiene el espíritu santo se le puede meter no sólo un demonio se le puede meter hasta dice la biblia hasta una legión que vemos que estas personas pueden entrar muchos espíritus y pueden atormentarlo y por eso hay mucha gente esquizofrémica bipolar de dos personalidades que un día pienso una cosa otro día pienso otra cosa dice la biblia que todo hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos porque no tiene un firmamento firme una mente firme y poderosa su cuerpo domina su mente llega un momento que los demonios hacen que el cuerpo domine la mente entonces por eso agarran muchos y dicen a la carne es débil porque después están llenos de demonios porque si pues estuvieran fortalecidos con él con el poder de la palabra con su mente no hubiera problema entonces la biblia lo marca muy bien esto de que las personas que que son movidas por sus instintos por su cuerpo no por su mente yo las llama una bestia porque no tienen el control en el factor como nosotros le llevaríamos el o sea el evangelio una persona que no conoce a dios bueno lo único que podemos hacer es orar verdad porque el único que te puede convencer es el espíritu santo y como te puede convencer solamente que la persona está crea para que pueda llegar al arrepentimiento porque el arrepentimiento viene después de haber creído es la única manera de entrar a la familia de dios porque porque dios lo instituyó porque dios le plació que nosotros fuésemos salvos por la locura de la predicación del evangelio ok perfecto o sea para los que no tienen al señor todavía este pastor lo que está explicando acá que primero tiene que saber la mala noticia correcto pastor si la mala noticia es que no podemos hacer ninguna obra para llegarnos a dios para ser salvos no podemos hacer nada para incluirlos o para favorecer nuestra salvación porque porque cuanto aún todos nosotros pecamos estamos destituidos de la gloria de dios estamos destituidos de la gloria de dios todos 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 estamos destituidos de la gloria de dios al menos que tú seas justificado exactamente es importante que sepas porque hay gente que pastor no hace mal en el sentido de que no matan no fuman o no beben o no bailan pegados y entonces dicen no yo soy bueno pero aún así romanos capítulos 1 2 y 3 nos dice que no hay ni uno bueno ni uno bueno ni uno bueno el que no dijo una mentira piadosa se robó se robó el cambio de las tortillas o un lápiz en una oficina un bolígrafo y de ahí ya está pecando verdad pastor como que se le pegó la pluma cuando pueda firmar imagínense entonces te invitamos para que seas parte de las plataformas de facebook en predicas del cafetín aprieta like y también para que seas parte de youtube por carlos redemín sánchez pastor aprieta like y presiona la carita del payasito para que te suscribas pero eso sí pasa la voz dios te venía de saber eso es una fortaleza porque uno dice verdad para todo no dice no yo no he hecho nada yo no soy malo yo no soy drogadicto yo no soy esto yo no he violado a nadie yo no yo soy bueno pero entonces es una fortaleza correcto y en la fortaleza de muchos religiosos desgraciadamente porque ellos han aprendido lo que sus instructores les han aprendido no han estudiado correctamente la biblia no han puesto de su interés no han estudiado sistemáticamente ni como se debe de estudiar hermenáuticamente con las materias y un seminario que usa para tener un descendimiento mejor para poder trazarlas correctamente exactamente y si tú por lo menos no has hecho nada malo verdad entre comillas pero has mentido o has hecho cosas mínimas así como robarte un lápiz un bolígrafo eso para dios es igual que una persona que vea pornografía o una persona que este roba o una persona estafadora o es igual que una persona que haya asesinado a una persona verdad me gustó mucho ese punto porque ahora científicamente se ha comprobado que las personas que ven pornografía se les achica su cerebro imagínense bueno también la gente que fuma la gente que usa droga la gente que usa el alcohol y el metano el la metamina esa que también la piedra lo que llaman la piedra o sea no importa cómo tú llegues al señor dios está allí para socorrerte no importa tu situación dios te va a perdonar si tú tienes tu corazón arrepentido verdaderamente entonces primero tienes que conocer la mala noticia que ejerza la que iba el pastor que no puede ser salvo por ti mismo ni porque seas bueno ni porque sea chévere no tienes que pedirle perdón a dios conocerlo a él y arrepentirte pero para arrepentirte tiene que conocerlo a él primero verdad pastor claro que si tienes que conocer lo que él hizo en la cruz ahora pastor ahora vamos con esta parte que es muy 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 este importante a los que nos están viendo ahí vamos a poner romanos 10 10 10 que eso también pastor si lo puede leer ahí un momentillo si confesores con tu boca que el señor es tu salvador será salvo pero si creyes es importante que creas y que le creas a él porque una cosa es que tú creas y otra cosa es que le creas entonces eso es importante ahora pastor viene la parte que es más fuerte que es las personas que creen que conocen a dios cómo se le puede predicar el evangelio a esas personas que creen que saben porque estuvieron con instructores verdad digamos 10 años 5 años 15 años y cuando ven lo que es la sana doctrina boom explota eso en la cabeza claro porque derribas esa fortaleza te dicen ya no quiero escuchar que ya no quiero argumentar hoy no voy a discutir cosas religiosas porque no les conviene porque la verdad siempre más fuerte que la mentira exactamente pero esta parte del pastor o sea nosotros lo hemos ya vivido amistades familiares católicos la virgen no la sueltan bueno este eso son fortalezas también creer en una virgen creer en en esas cosas esas son fortalezas que hay que derrumbar porque es importante porque el padre dice que eso es idolatría y eso lo aburrece verdad también es idolatría creer en sus líderes religiosos exactamente ahora pastor para esas personas esa que ya hablamos eso hay una palabra que se llama que es cálatas 1 del 6 al 9 que nos dice cálatas 1 del 6 al 9 es muy importante que la palabra de dios dice que estoy maravillado que de tan pronto te hagas alejado a los que lo llamó a gracia de cristo por seguir evangelios diferentes entonces hay evangelios diferentes que no hay otro no es que haya diferentes evangelios no hay otro solamente la buena noticia es una sino que algunos que perso que perturban y que quieren pervertir el evangelio de cristo toda aquella persona que pervierta la sana doctrina es pervertidor del evangelio más y aún nosotros o un ángel del cielo o anunciar en otro evangelio diferente que hemos nosotros anunciado es maldito la única noticia aún es el evangelio de jesucristo si usted menciona a otra que cristo te ama que ven arrepiéntete declaró como el señor salvador tú eres maldito porque solamente hay un evangelio aquí lo dice en la biblia no lo digo yo y todos vamos a ser juzgados por este en romanos 216 estoy maravillado que te pronto te hagas alejado no dice así el original el original dice estoy maravillado que tan pronto tú has sido hechizado embrujado guau así es el original porque porque ya conocieron la verdad y alguien los embrujó para que se fueran a la mentira para que apostatada se diga que hay un poder maligno ya pastor y que piensa de cash luna rudy gracia y maldonado que son este falsos ministros o profesan una falsa doctrina porque porque no predica la sana doctrina sabe como usted sabe que alguien que es un verdadero siervo de dios aquel que siempre predica el evangelio porque para eso fue llamado qué pasó este tenemos acá pastor este es bueno señalar a estas personas que predican mal el evangelio claro que si en la biblia dice que tú no juzgues en tu propia opinión pero tú puedes argumentar refutar con la palabra de dios porque tú defiendes la fe como dice la primera de pedro capítulo 3 verdad presentar con mansedumbre defensa de tu fe defensa de tu fe el que no defiende su fe porque no es un soldado de esto el que no defiende al señor no es un embajador de cristo el que no defiende la palabra de dios no es un hijo de dios exactamente y bueno el caso de que pablo habló de dos que estaban predicando mal el evangelio y los llamó por sus nombres claro que si hay casos así si hay eso en la palabra de dios pero que nos dice segunda de timoteo pastor 4 del 3 al 4 un versículo muy importante porque esta es la comisión para la iglesia no la que te enseña falsamente en las iglesias de mateo 28 esta es la comisión para la iglesia el apóstol pablo que dice que encarezco delante de dios jesucristo que juzgará a los vivos y muertos en su manifestación de su reino que predique la palabra en estés a tiempo y fuera de tiempo redarrulla reprende exhorta de toda paciencia y doctrina la doctrina sana porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina que teniendo conexión de oír se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas por eso cuando usted va a una falsa iglesia después antes de llorar le cuéntame un chiste porque regresarán a las fábulas te van a hablar de llanero solitario hay un lindo toro te van a hablar de muchas de batman y robbie y la gente va a decir wow que sabiduría ah que tan bonito habla el pastor estudió tres años de comunicación y no de teología así es o hablan un chin así de la palabra y todo lo demás son ejemplos lo que me pasó en el viaje que hice a israel o lo que me pasó ya y no sale de ahí del estadio y todavía lo debe exactamente pastor esta gente que se llama a sí misma apóstol que se llaman profetas que se llaman grandes pastores estas personas doctrinan de una manera digámoslo así transformada o como desviada a personas verdad por 5 10 15 años y hasta 30 años esas personas pastor como podemos derribar esa fortaleza bueno solamente orando y pidiendo el espíritu santo porque estas personas tienen mucho éxito porque usan estrategias humanas que retiros venden sus libros no cosas que están en la biblia cosas seculares engaños y como dice aquí la palabra de dios tienen convención de oír entonces cuando tienen convención de oír ya salió el nuevo libro ya salió esto nuevo que vamos a comprar el otro que vamos a hacer ahora esto que mañana nos vamos a jerusalén mañana nos vamos a la tierra santa ¿cuál es tierra santa? no hay tierra santa solamente que dios la pise santa así es y hacen nuevas estrategias también para... y no podemos derribarlo tenemos que orar pedir al espíritu santo que tenga misericordia que entiendan la verdad y quizás dios tenga consideración a reintegrarlos a su familia porque no... porque lo rechazó dios porque rechazaron la verdad exactamente o sea que es necesario ser humildes para derribar esas fortalezas pastor también depende de la persona claro dice que dios da gracias a los humildes que es humildad humildad es depender enteramente de dios como dice 1 Pedro 5.5 si 1 Pedro 5 dios da gracias a los humildes no a los humildes no a los humildes ok no esto esto está esta palabra está buenísima para aquellos que nos están viendo este si tienen alguna duda algún eh alguna pregunta este ustedes nos pueden escribir como dijimos anteriormente a por estas páginas o pueden llamar al pastor por teléfono yo no sé si la hermana se pondrá brava si lo llaman pero si necesita ayuda llame o nos buscan por las redes verdad pastor claro que sí amigos voy a dar un ejemplo que tan que tan peligroso no es derribar una fortaleza por ejemplo llega su hijo de la escuela dice y le dice al papá y la mamá ¿sabes que papá? este pues a mí me gusta vestirme como niña y los papás dicen si hijo está bien como tú quieras entonces si no derriba esa fortaleza que va a pasar exactamente es lo mismo en lo espiritual cuando alguien llega y te dice una aberración de dios tú tienes que derribar todo argumento dice que la palabra griega como en la lucha grecorromana a soltarlo en el piso cállese ¿por qué? porque defiende esa capa y espada lo que dice tu señor bueno y otro ejemplo es si tú ves un cieguito que está caminando y hay un hueco ahí y uno lo ve lo más lógico es una a veces tenemos esa fortaleza de que no, no lo voy a ayudar pero tiene que ayudarlo porque si no se va a caer ese ciego o sea a veces uno también dice le habla a las personas ¿verdad? no con la la con la intención de que yo sé más que tú sino con la humildad de que el señor nos dice que tenemos que eh corregir eh maltedumbre exactamente exhortar ¿verdad? pero también este eh ayudar a esa persona que no caiga en ese hueco pues y bueno realmente lo que reciben de respuesta es que cierran las puertas no quieren oír que ellos saben más esa es la actitud que agarran entonces realmente es un poquito incómodo ¿verdad? para esas personas que eh conocen o han estudiado también la palabra pero como lo hemos dicho ha sido la palabra adulterada entonces este pastor es necesario definitivamente que las personas sean humildes para recibir al señor y derribar esas fortalezas correcto correcto porque si no un día puede ser demasiado tarde ¿a qué me refiero? en segunda de Tessalonicenses 2 capítulo 2 versículo 11 dice que estas personas que no recibieron la verdad el Dios mismo les manda un poder engañoso para que te pierdan wow o sea que la cosa es fuerte y es importante tener un corazón humilde eh pastor que dice Levíticos 26.19 lo dice la palabra de Dios mientras el pastor busca eso yo les digo sinceramente así como hay personas o pastores que realmente no han sido los buenos ¿verdad? este el pastor eh ha estudiado o sea el pastor Carlos no es una persona que se levantó un fin de semana se fue a Boston un un título el pastor ha estudiado eh diez años y se ha especificado en varias materias como profecía como hermenéutica y y y profecías y y bueno a escatología la defensa del evangelio o sea es persona de que se ha esmerado ¿verdad? para llevarle la palabra a otra persona y también así como él hay varios más eh eh que podemos nombrarlos aquí Paul Washer es otro ¿verdad? eh MacArthur se llama que fue el que creo que fue el que abrió la iglesia y y y lo iban a arrestar ¿no? y bueno la una abogada cristiana lo defendió y ganaron el caso no sé en qué estado fue si fue en Texas o California California este eh tenemos a Suhey Michelin que también es un dominicano muy bueno y tenemos un español que se llama Hermi Caballosa ustedes pueden ver eh que no es solamente el pastor que está hablando la sana doctrina tenemos a varios varones que hablan la sana doctrina y pueden buscarlo tenemos al Ducin de México también como el pastor eh compatriota y tenemos a Ipaniza que es un pana venezolano súper chévere también les recomendamos que chequeen a estas personas que hagan lo mismo que nosotros estamos hablando y y bueno pastor este tema ha sido muy bueno y le doy gracias a Dios porque usted ha sabido dar buenos puntos y me contenta por la gente que nos está viendo porque este eso es lo que queremos que la gente vea que no es que le queremos poner algo sino simplemente mostrarles lo que es la verdad ya dependen de ellos si la quieren o no verdad pastor claro los zapatos no entran las fuerzas tampoco el evangelio exactamente quiere decirnos algo pastor no bueno la palabra de Dios en Levítico 26 dice quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce es una promesa muy poderosa porque como estaba diciendo el hermano a todos los este siervos de dios que él menciona todas las personas son apologéticos cuantas personas apologéticas usted conoce que defienden la palabra de dios muy pocas y necesitamos más personas de esas ¿por qué? porque el mundo se ha corrompido ya está lleno de doctrinas falsas de actividades falsas en las iglesias y necesitamos la verdad porque cuando tú conozcas la verdad querido amigo de Cristo Jesús tú vas a ser de verdad libre exactamente y pastor para despedirnos ¿dónde está la evangelia? de 1 Corintios 15 de 1 al 4 que dice lo que el apóstol Pablo le fue encomendado por nuestro Señor Jesucristo que nos dice que si tú creyese serás salvo si no has creído en vano que Cristo murió por todos nuestros pecados que fue sepultado y que resistió el tercer día según la conflictura y es una cuestión poderosa que tú creas lo que hizo Jesús porque puede cambiar tu vida radicalmente y ser una nueva criatura en Cristo Jesús y tú crees que Él se puso como propiciación y tienes fe en esa preciosa sangre en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén Amén